Rosario se desespera al no tener noticias de Juan David. Desde la primera y última noche que la pareja pasó junta, el joven no ha vuelto por el bar Alcala, y se muestra más esquivo que nunca con la cantante. Así pues, Rosario toma la decisión de hablar con Andrés, y sonsacarle sutilmente qué es lo que está pasando con su primo. Mientras tanto, Juan David trata de asimilar lo ocurrido con Rosario, y reflexiona sobre qué es lo que siente realmente por ella. No para de darle vueltas al asunto y eso le hace estar irascible, en especial con sus hermanos. Los mellizos no paran de meterse con él, y el resultado es que se arma una brutal pelea entre los tres de la que León sale algo malherido. Después de este sorprendente altercado, el mayor de los reyes Elizondo se encierra en su cuarto a pensar en su adorada artista. Por otra parte, Sara está muy preocupada por el hombre que acosa a su hija Gaby. Así pues, le pide a Oscar que la ayude a elegir un coche para la joven, no quiero que ande sola por ahí. Reyes aprovecha la ocasión y compra otro automóvil, más barato, sin decir nada a su familia. Un secreto más que suma a la lista. Juan confronta a Félix Carreño. Juan confronta a Félix, y le pregunta por los maltratos que sufrían él y Adela, quien está desaparecida. En ese instante, el oficial Matías llama a Carreño para informarle que encontraron el cuerpo en el pueblo, y podría ser el de su hermana. Por otro lado, Jimena está cada vez más interesada en el niño que apareció en su hogar, y en la cabaña que está a los límites de su propiedad. Además, Gaby descubre al fin la identidad de su acosador, Demetrio Jurado, un amigo de su abuela. 10minutos.es En 10 minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón, y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos. Gracias. 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 Gracias.